Co, hueso, jo, método. Cuando juntos el jo se hace po y se lee co po. Hace mucho que este método de ataque a los huesos traducido como método de los huesos se hizo irreverente y notable. Así cuidaremos de resaltar algunas características de esta forma de expresión. Diferente de las otras artes que utilizan el Kanseetsu no Gekopo como artefacto, el kopo enfatiza siempre más de una torsión en el mismo lugar, siendo en su mayoría al contrario de la primera. Sus formas enfatizan técnicas en kudaki, shihi, jime y para ellos necesita un estudio especial siendo en su mayoría traducido como sayu no kudaki, yoke no kudaki y en el caso de yubi, dedos, take no kudaki. Algunos maestros presentarán versiones en gatami o garami, pero la nomenclatura moderna en él es característica del kopo, siendo quizás una adaptación a las formas antiguas aplicadas. Así, esta nomenclatura moderna puede representar un ryuhá, o sea, una facción del ryuhu original. Aunque el kopo jutsu sea un arte vinculado a peculiaridades y preferencias, e en formas de ataques a extremidades, hay que considerar que las fracturas generadas por sus aplicaciones procuraban alcanzar mala ventaja sobre el enemigo, y así tener mayor seguridad en ataques subsecuentes. Una vez lograda la incapacidad del oponente para manipular armas como la katana, o cualquier otra que dificultara el combate. Así se comprende que en el kopo jutsu sus técnicas estuvieran combinadas con otras formas de lucha, ya que en realidad, en la práctica del combate, todas las técnicas que pudieran llevar a la victoria eran utilizadas. Con independencia del estudio específico al que pertenecieran, se comprende por lo tanto que a pesar de la existencia de escuelas específicas cuya fama enalteciera una u otra específica arte japonés de guerra, otras daban prioridad a la formación militar, contando con una gama de posibilidades técnicas, de acuerdo a que favoreciese ventajas en el momento, y considerando factores como forma de vestir, armas, región geográfica, procedencia del oponente. De una forma u otra, el hecho fue que el kopo jutsu se mantuvo como opción primaria de ataque. Una vez que se penetrara el campo del enemigo, y para tal, estaba considerada un arte compleja, ya que exigía un maai corto y arriesgado. En época de conflictos, muchas armas pequeñas se camuflaban entre las ropas, además del tanto cuchillo que comúnmente se llevaba a la cintura. Dominar el combate a la curta distancia era un privilegio de pocos, ya que ni siempre todos los soldados o todos los clanes contaban con el beneficio de una tradición militar completa. Aunque antiguamente los conocimientos de anatomía humana no estuvieran al nivel de lo que hoy tenemos, en términos de causas, efectos y consecuencias, la experiencia del combate proporcionaba las condiciones para una comprensión de la aplicabilidad del kopo. Hoy, gracias a lo que tenemos a nuestra disposición en lo que se refiere a la ciencia, el acceso a la anatomía humana proporciona una ventaja en los estudios de este arte. Tales técnicas fueron desarrolladas en épocas remotas, teniendo como objetivo final que las fracturas no tuvieran arreglo. O sea, era una forma de jubilar más pronto al guerrero. Sayu no kudaki, como antes hemos citado, es una forma que consiste en romper el hueso en el mismo lugar hacia la izquierda y hacia la derecha. Las formas de la posición de las manos y las técnicas empleadas son típicamente características del kopo, que siguen en su mayoría una secuencia de torsiones no restriciéndose a un solo ataque. Tales propiedades implicaron una adecuación de las formas anteriormente practicadas en el jiu-jitsu, que relacionan tales conocimientos con periodos posteriores al año 1400. Según afirmación de otros investigadores, el kopo-jutsu antecedió y favoreció el desarrollo de técnicas relacionadas con el aiki-jujutsu. Sin embargo, controversas hay que intentan establecer lo contrario, que el aiki-jujutsu sería el progenitor de esas formas de ataque a los huesos. ¡Gracias! ¡Gracias!